Pues parece que al fin se me hizo Y ya voy a poder enfrentar al jefe Estamos prácticamente enteros Así que vamos a ver que tal nos va Nos mandan este auto Ay no sé que diagos pasa Nos dan como que suministros o algo así De hecho ese es el pleito Ay Dios tengo miedo Que irá a pasar no lo sé Pero lo que pase Espero que sea bueno Vamos 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 Cállate Ahora si lo vamos a lograr 230 de hp válgame Acabe con el jefe vamos 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 De nuevo estoy en esa situación No sé si irme a batalla nocturna o no Pero no me queda opción Tengo que intentarlo Vamos vamos asesio Si me bajó Buen daño Vamos vamos Que duele no lo veo chupé No puede ser No puede ser No puede ser Que va a pasar Todo bueno Al menos lo logré Vaya Dicen que en esta vida el que no arriesga no gana Fubuki Ha sido vengada Me hubiera gustado destruir ese maldito Ok Me salió alguien que no sé quien sea De una vez voy a revisar Las recompensas de haber pasado al mapa Me están dando objetos y demás cosas Ese es Un equipo de reparación Y me desbloquearon otro mapa Que por supuesto he de intentar Pero después que investigue bien que hay Y es Ay no puedo creerlo Esto estuvo intenso Me dio tanto miedo de perder a Hamakase Y también a Yudachi Porque Peligraba demasiado Y ahora Nos voy a mandar merecidamente a descansar Lo hicieron perfectamente Esperen Déjenme ver ¿Qué fue lo que me acaban de dar? No la conozco La verdad no sé quien sea Pero no la tenía Así que está bien Bueno pues aquí dejo este video Con una victoria La verdad es que estoy Estoy lleno de nervios Porque Estuvo muy intensa esa pelea La verdad es que Yo pensé que me iban a hundir otro barco No sé Todo tipo de pensamientos Pasan por tu mente en ese momento Pero lo importante es que Todo salió bien Bueno pues muchas gracias por mirar Y Si están jugando este mapa Les deseo mucha suerte Hasta la próxima